El nombrado Rolando López Apolinar, residente en la calle Sánchez, del municipio de Tenares, denunció este martes que fue maltratado y amenazado de muerte por una dirigente del PRM, de nombre Minerva Peña, quien alega que éste le había robado en varias ocasiones. Un problema en Ojo de Agua. Una señora llamada Minerva Peña, yo era de confianza allá en la casa, ella me llamaba para yo ir a hacerle trabajo allá, y ella y yo antes éramos novios, y yo iba allá siempre, ella me llamaba para yo hacerle trabajo allá. Entonces, últimamente, ella ha dicho como que a ella se le ha estado pidiendo dinero allá, entonces ella dice como que soy yo que le ha estado cogiendo dinero. Entonces, ella el domingo, no este domingo, el otro domingo pasado, me manda a buscar con un primo de ella, me manda a buscar. Entonces, yo cojo para allá, yo me mando a buscar una jifeta blanca que ella tiene. Bueno, yo cojo para allá, cuando llego allá, que me le monto, me dicen que es para que le arregle un fregadero, que es lo otro, cuando yo me abajo a arreglar el fregadero, yo pues el fregadero no tiene nada, cuando me paro, me dice el sobrino de ella, que no, que no era para eso, pero que qué es lo que pasa. Entonces, me cojo, me agarra, me saca una pistola y me sienta en la sala, en una silla, y yo le digo que qué es lo que pasa. Me dice, no, nosotros vamos a hablar, tú lo que eres un ladrón. Yo, pero qué es lo que pasa. Y me dice, no, tú vas a hablar, yo si no, nosotros te vamos a matar. Coge la pistola y me da un maquinazo. Lope Apolinar hace un llamado a las autoridades para que investigue este caso. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.